Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero sos vos. No sé qué hago, no sé qué hago. Vos sí sabés qué hacer. No, todavía no. Está en tu casa, está en tu casa. No, sí, sí. Sí, ahora a ver a los chicos, a acompañarlos, a, como decís vos, a disfrutar de esto que es de otro lado, que no es raro, pero se disfruta igual. Te escribí el otro día porque hiciste un posteo, ahora lo voy a mostrar, que sea fin. Sí. Me vi la gastada que te dice, que sos adorre. Tu hermana. Sí, me pusieron. ¿Fin qué te dije? ¿Te dijiste fin por ahora? Sí, sí, es... Bueno, se terminó la etapa en Dallas, Jackals, el club no se sabe si va a seguir, así que bueno. Para mí fue una experiencia hermosa, fueron dos años de jugar rugby profesional. De vivir un sueño que era vivir del rugby. Tuve, gracias a un amigo que confió y que me llevó a los 34 años, fue Santi Sodini. Primera experiencia profesional a los 34 años, sí, que yo fui con la cabeza que yo dije, bueno, yo siempre tomé a rugby como un profesional acá y la verdad que conocí a rugby profesional y es distinto. Es distinto. Es distinto a lo que... Ahora quiero llegar a eso, pero ¿qué privilegiaste? Porque tuviste opciones. Sí. Guille tuvo, por ejemplo, y se fue, volvió. Vos tuviste. ¿Qué querías? ¿Querías quedarte en el club? Fuiste capitán, que en tu familia ser capitán de Duendes... Es un, no te digo que es como ser puma como Juan, pero está... Sí, tal cual lo decís vos, Sergi. La verdad que en el momento que yo me tuve que ir, que fueron a los 25, 26 años, primero quería disfrutar jugar en el club. Para mí siempre soñé jugar en la primera del club. Lo sigo soñando, es de chico, ya quería jugar a las 4 de la tarde acá. Se me dio la posibilidad, bueno, lo quise disfrutar. Por eso ponía la prioridad que era jugar en la primera del club. Siempre, no me interesaba otra cosa que no sea eso. Ya a los 26 años y era Maxi Danini, bueno, ya jugadores que ya estaban, habían vuelto, habían sido capitanes, ya no estaban. Y bueno, creo que fue 2016, estaba Ferro y Log, Maxi me dice, tenés que ser capitán del club. Y para mí era... Un sueño. Es que sí. Y como vos decís, para mí, para mi familia era más que cualquier cosa. Para tu hermano, para Juan era... Para Juan, para Juan. Capitán. Él te veía y decía orgullo. Y sí, en casa y en el club se vivía así, el capitán de la primera edición es... Como lo vimos nosotros, vi el presidente y el capitán de la primera edición es la segunda persona más importante del club. Claro, llegó eso y todo lo que estaba buscando, ¿te acordás que vos me ayudaste a hacer un video? Le dije, guardémoslo, Sergi. Y empecemos, bueno, empecé a ser capitán. Y bueno, seguí acá, fui capitán, disfruté mucho, seguí disfrutando y hasta que llegó la posibilidad de... Pero sí, lo que retrasó un poco quizás fue eso, ¿no? Que me hayan elegido de capitán, creo que si no hubiese sido quizás antes. ¿Cuántas otras cosas sacrificaste? Te tiré con todo. ¿Cuántas otras cosas sacrificaste? Como por ejemplo, decir, tener experiencia profesional. ¿Qué otras cosas? Porque vos recién decías, como si fuera profesional, pero también sin ver un mango. Eso también retrasa otra actividad profesional a lo mejor, como tenés ahora. Sí, la realidad, Sergi, que como no me importaba otra cosa en la vida que no sea jugar al rugby en la primera edición, club, no sacrificaba nada porque no había otra cosa. Muchos no lo entendían, incluso en mi familia a veces, pero era ir de vacaciones, era un lugar que tenía gimnasio y que tenía un lugar para correr. A mí me gustaba jugar al rugby, me gustaba jugar a la primera edición del club y yo hacía toda mi vida, no había otra cosa. Entonces, ¿vos decís, sacrificaste algo? No. La verdad que no, porque era lo que yo quería, era lo que yo soñaba y lo que yo deseaba hacer era... Y si te ponías en pareja, ella también entendía que ese era el combo. Lógicamente. Pedro, club, familia. Familia, entramiento, ir de vacaciones, ir al gimnasio, comer siempre lo mismo. Claro. Y si, tuve suerte que la pareja que tuve en su momento fue, me acompañó en eso, en mi proyecto y sé que es difícil, ¿no? Sé que es difícil porque era, che, vamos a comer una hamburguesa y yo como... Vamos para todo el año. Claro, era como un insulto. Después, bueno, y como digo, no me costaba no hacerlo porque yo tenía que estar bien para el sábado entrar a la cancha y para mí entrar a la cancha de duendes es como jugar contra los All Blacks. Yo tengo esa presión. Que por momentos me jugó en contra, sí, lógicamente que me cargué de cosas que... Pero bueno, fue parte de disfrutarlo. Recién Neti me decía, club obliga, obliga. Este club te obliga todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo y... Y como te digo, yo enamorado de este club, de este deporte, cuando me tocó ser capitán, creo que fueron los años más lindos, pero más difíciles a nivel rugby, a nivel personal, que me pasó hasta ahora en mi vida. O sea, si bien fueron lindos, fueron momentos muy difíciles. Yo escucho ahora atletas que hablan de la presión y de la ansiedad y yo las viví todas esas. Y mucha gente no te entendía. Pero está bueno que se hable. Sí, está buenísimo. Simón Biles, todo dicen. Hay un punto en el que es insoportable. Y cada vez que lo escucho ser, me siento tan identificado con ellos, que en su momento me daba mucho alivio. Y esto yo te estoy hablando de 2016. En un momento era, viste, yo vengo de una familia de mucha conducta, de mucho rigor y esas cosas no se hablaron nunca. Se habló mucho siempre del entrenamiento físico, del entrenamiento técnico, táctico, pero nunca se habló del entrenamiento mental en casa. Y en un momento, viste, la olla explotó y fue difícil. Se empezó a hablar de lo emocional también. Claro. En una familia también chaspa de la antigua, Peter, porque papá es un tipo de lo que antes. Yo me acuerdo que, bueno, en 2016 justo yo empiezo a ser capitán y pasa lo de Nachito Maeder, que fue algo que nos chocó a todos. Se me pone la piel de la llena hasta el día de hoy. Un impacto, un impacto. Después fue lo de Joa López. Y claro, nosotros le tenemos que dar alegría al club, a la gente, a Nacho, a lo de Joa. Y fue como que yo dije, pa. Y me lo cargué todo. Yo era el capitán. El partido de Craig se suspende, porque, bueno, el accidente de Nacho que fue se suspende y jugamos acá. Yo me acuerdo de eso todo. Y era para clasificar. Y Sergi fueron, yo te digo, dos meses que la verdad que no supe como quiero hablarlo, no tuve. El partido ese contra el Craig que se juega acá, me acuerdo de la noche previa, no podía dormir, nunca me ha pasado en mi vida. Y como decís vos, le fui a decir a mi viejo, che, viejo, no puedo dormir. Me dijo, ah, cerrá la puerta y andá a dormir, viste. Y, viste, es difícil. Fue difícil, pero bueno. Con el tiempo, se fue trabajando, lo fui trabajando. Y bueno, como decís, me gusta hablarlo para que, si alguien pasa por algo así o algo parecido, que en el rugby todavía es un deporte que está muy, no está mal visto, pero es un tabú que, bueno, ahora, gracias a Dios, Wilkinson empezó a hablar, lo habló con toda su experiencia. Sí, una cosa de arriba, otra cosa del rugby del club, ¿eh? Claro, claro. Donde vos decís, estoy mal porque me peleé con mi novio, y dices, la, Lenina, andá, andá, andá. Tal cual, tal cual. Y la verdad que somos personas al igual que Wilkinson. Y la presión que siente Wilkinson, que sentía él a jugar en la final, yo la siento acá cada vez que entro a jugar un partido, porque para mí esto es lo más importante que tengo en mi vida. Entonces, quiero ayudar a los chicos, acompañarlos, hablarlos. Y es como decís, es el amateurismo que es tan lindo, pero a veces tiene cosas que... Pero que es crudo. Es muy crudo, es muy crudo, la verdad que sí, pero bueno. Fueron años muy lindos, pero como te dije, años, la verdad... Bueno, ¿cómo fue la experiencia profesional? Porque aparte ya son 6, 7 meses de dedicación exclusiva. Sí. 24 horas. Exclusiva, para mí fue algo, no me costó la adaptación del entrenamiento, sí fue de ir, de un club que era, no te he ido ídolo, porque creo que este club tenía ídolos muy grandes, pero era un referente, a un club que te tenés que hacer de cero. Y me encontraba como que en la práctica, uno decía, che, dale. Viste, hacía, en el club hacía 5 o 6 años que no, no, no te retaban, no te corregían, que creo que, no sé si está bien, pero bueno, es solo el respeto que uno, que se va ganando uno, ¿no? Dentro, y allá había que ganárselo. Y era a los 34 años, volver a sentir lo que sentía a los 20. Fue lindo, pero también fue un desafío muy difícil. ¿Te gustó o saldrá la arena igual, digamos? Sí. O al principio tenía que haber molestado. Sí, al principio me molestaba, pero yo me senté con los entrenadores y le dije, che, yo necesito que ustedes me exijan como si yo tuviese 20 años, porque es lo que yo quiero. me dijeron bueno y bueno, así fue. Y claro. Así fue y bueno, el primer año nos entró Mario Ledesma, que bueno, un entrenador de lead, de exigencia lead y la verdad que fue, fue lindo, pero fue un desafío, la verdad que muy fuerte. ¿Qué pensás de Mario? Mucho ya ha hablado de su nivel de exigencia, de algunos modos, a lo mejor un poco exagerados. Exagerados, habrás hablado con Gero, con Emiliano, que lo tuvieron en día a día y después lo tuviste vos. Había hablado con Juan, con Gero, con Juan ya lo sabíamos, porque hice muy parecido a lo que era nuestro viejo, o sea, ese nivel de exigencia, de dureza que él nos decía, sos jugador profesional, esos errores no los podés tener. Sin concesiones. Nada, nada, sin concesiones y era exigencia, era exigencia de dar el máximo, alguno comparte o no la forma, quizás de, pero bueno, son su forma, lo que él quiere como otro entrenador es que el jugador del máximo, que en algo concuerdo que quizás el ser profesional, el ser jugador profesional, hay errores que no te lo permite y eso, en eso yo estaba de acuerdo, después la forma la juzga cada uno a su manera. Fue difícil la primera temporada, fue difícil, mucho palo. muy difícil, una liga que no conocíamos, que la verdad que acá se subestima un poco, encontré una liga de jugadores que no había jugado nunca, muchos jugadores subafricanos, kiwis, australianos, de un nivel que, que yo lo vi en la tele y me parecía que eran buenos, pero cuando los vi al lado, ahí, la verdad que es una liga muy interesante, no tienen la cultura del rugby, porque no tienen la formación de rugby, pero no tienen eso, no tienen eso, ellos es su deporte y es respetable, el deporte ellos es por la universidad o por el colegio, no tienen el club, pero está lleno de jugadores del extranjero, que la verdad que tiene un nivel que... Y muy físico. Muy físico, bueno, yo el primer año tuve lesiones que, claro, a hábitos acostumbrados al amateurismo, que era ir a un tackle, no llegar bien parado y me agarré el pectoral el segundo tackle que hice. Claro, yo llegaba con hábitos que había hecho toda mi vida, que acá se podía hacer, que allá era un nivel que no te lo permitía. El primer cambio, el primer regreso, ¿cómo fue? Fue... Cuando volví... Cuando volviste el año pasado. Sí, fue... Fue de mucho impacto, fue normal... Y... Sí, lo primero que me encuentro fue con el... Tengo un inconveniente con el tema del pase acá. Fueron cosas que yo no había conocido del rugby amateur que yo no entendí nunca. No voy a entender que un jugador amateur tenga que pagar... ¿Cuánto pagaste el año pasado? Para volver. Y se hablaba mil dólares oficial. Yo mil dólares oficial o... Viste, era algo que yo no... No consigo en el amateurismo que se hable de dinero. De cobrar. Sí, la verdad que eso me chocó mucho, ¿viste? Llegar a decirme, no, si no pagás el pase no podés ni entrenar con el equipo. Viste, cosas que yo no... La verdad que me dolieron un montón. ¿Y cómo se resolvió eso en ese momento? Pagando. Pagando. Me acuerdo, hablé con un chico del gimnasio y me dice, ¿sabés lo que pagaría yo por volver a jugar? Y este tipo me hizo abrir los ojos y dije, viste, ciego, yo tenía ganas de jugar y lo pagué. ¿Pagaste vos? Sí, lo pagué yo de mi bolsillo de plata que había... que, bueno, que había podido ganar allá la primera vez en mi vida de los 34 años que había logrado... Pero bueno, hablé con la unión, dijeron, es una regla que hay. Yo no la sabía. Sí había escuchado que los que se van pagan, pero la verdad que es raro porque es una temporada de seis meses, o sea, yo sabía que iba y volvía, entonces, no quiero entrar mucho en detalle o si se puede se entra, pero fue algo que no me gustó para nada. Y ahora, que ya como, yo soy libre, Dalas. Y ahora, claro, Dalas me dio el pase y soy libre. ¿Podrías anotar, ficharte y jugar? Podría anotarme, sí, en teoría podría irme a cualquier lado con el pase que es mío. Eso es lo que yo creo. Claro. Después cuando vas a ficharte aparecen cosas que como pasó pobre Joaco y Manu Gobela que... La regla cambiada a mitad de temporada, una cosa rarísima. Cosas que en el amateurismo... Ni siquiera voy a discutir si me parece bien o mal o no parece bien o mal que hayas jugado que hayas jugado una temporada regular. Claro. A lo mejor está bueno. Claro, vos me planteás la regla que no se puede jugar profesionales contra amateur, estoy perfecto. A lo mejor está bueno. Decímelo en enero, pero nadie. Pero en junio. Claro. Pero ningún profesional puede jugar en amateurismo. Están perfectos para todos iguales, estoy de acuerdo. Ahora, si dos chicos que yo vi el esfuerzo que hicieron, terrible. Yo lo vi a Manu, yo lo vi, las ganas que... Como todo el jugador de rugby de amateur, ¿cómo hablaban de su club? Estábamos allá y lo que sufrían, bueno, ahora llegamos a jugar, ¿no? Y llegan acá y se encuentran y pagan porque tuvieron que pagar el PAS y que le digan a dos días y jugaron a final y que no se puede, la verdad que esas cosas duelen, hacen mucho daño. Mirás ahora la MLR y decís, ¿dimos la talla? Vos, Nasa, Ticho Elía, Tommy Malano. Todo Jero, Gómez, ahora qué banda armaron encima. la verdad que a algunos nos costó más, a otros, a todos en realidad nos costó por igual, pero, pero dieron la talla y yo creo que gran parte de la base del equipo era el espíritu que metieron todos los jugadores argentinos que conocí profesionales de otros países que son admirables en sus juegos, sus destrezas, pero lo que tiene el jugador argentino es distinto y por eso nos quieren y por eso Jero salió mejor de los forward, no sé, Tommy salió, bueno, Martín salió dentro de los goleadores, pero el espíritu que había en el vestuario, en las prácticas, hubo inconveniente porque una liga que todavía se está formando y los argentinos siempre tiraban para adelante y claro, nos miramos y decíamos, nosotros trabajamos a las 8 y media después de laburar 10 horas sin luz con pelota, esto es hermoso. Volví a la facultad y volví a la cancha que tenía pelotas lisas y camisetas todas iguales, y en el estadio y esto, estábamos todos en Disney. Se armaron una cofradía, me mandaste fotos con Burr mirando NASA a vos. Sí, hermoso, la verdad que fue, eso creo que fue gran parte que a todos se nos hizo muy llevadero, yo establecí relación con chicos que no los conocía, que la verdad que ahora les tengo mucho aprecio, si bien se pierde el día a día, pero ¿con quién te hiciste más que una camisa? Y con NASA viví junto, con NASA viví junto y ya es como un hermano, o sea, lo conozco, compartí mucho, el primer año fue la compañía de él y la mía creo que fue clave, llegábamos y embolados los dos y a veces yo le decía al Che NASA la gana de volverme que tengo y me decía yo también, me decía bueno, tranquilo, vamos y nos poníamos a cocinar o a hablar y fue algo hermoso, sí, un pibazo, también, los pibes que lo querés siempre para vos, huevero, siempre disponible, viste esos pibes que hermosos, pero después Juanco, Manu Cobela que yo tengo la misma edad, un año más y no había compartido mucho, no lo habías compartido con Manu, no, seleccionado vos y el Latio que es una persona increíble, un enamorado del rugby, un enamorado de, aparte es medio como yo que le gusta comer bien, que le gusta entrenarse, se cuida, se cuida, un dato parecido, entonces nos entendíamos muchas cosas, y bueno, después los chicos de Plaza, Luquitas Bur, la verdad que, Barry, Tommy Cubilla, chicos de Buenos Aires que no hubiese tenido la oportunidad, la verdad que, que fue hermoso compartir con ellos todo, gente, muy buena gente que eso fue, cuando hablé con Santi Sovini y me dijo, yo quiero traer acá a tipos que les guste jugar a rugby y que sean simples, no quiero más los tipos, y lo eligió a dedo y la verdad que, lo eligió muy bien. Escuchá, ¿y ese fin qué significa? Que pusiste en Instagram. Sí, fue cerrar la etapa de rugby profesional, por ahora, en ese club, si bien tengo otras ofertas, lo estoy analizando, ya sé que la edad por ahí, yo me siento, yo me siento para jugar un tiempo más, pero bueno, hay proyectos acá en Rosario con mis, con mi hermano Guille, con Juan, que, ¿tás a pulco en eso? Sí. Estás metiendo a pleno. Ya lo dejé a Guille dos años solo, viste, y este año me vieron como diciendo, che, Peter, decidiste porque, hay que meterle. Sí, entonces bueno, que eso es, si Dios quiere, si sale, es algo que queremos que sea para toda la vida, entonces bueno, es, o un año más de profesionalismo o el proyecto que tenemos que va a ser para siempre, entonces, la balanza pesa y bueno, el club, no te tienta hoy, viste el partido, no te volvés loco, no te querés meter. Me vuelvo loco, sí, la verdad que sí. O sea, no te creerías si me decís, no, no, están bien los que están, no, querés jugar. No, la verdad que, sí, lo veo, tengo muchas ganas de jugar, pero como vos decís, sábado, cuatro de la tarde, con sol y ganando por 40 puntos, yo creo que cuando te comprometés con un equipo es de lunes a lunes al 100%, yo siempre fui una persona que pedí y que di mi 100% en todo, el lunes, el martes, el domingo, todo, yo no sé si en este momento estoy para hacer eso porque lógicamente tengo prioridades que siempre, como dijimos antes, dejé de lado en este momento lo tengo que hacer y yo no soy, yo si me lo tomo me lo tomo al 100%, no puedo venir y si hay una pelota picando no ser el primero que se tira de cabeza y yo creo que no sé si en este momento estoy para para hacer eso porque mi cabeza lógicamente está ocupada en mi proyecto, en mi trabajo y bueno, como te dije, como yo quiero jugar el rugby en este momento no lo puedo hacer entonces prefiero parar un poco y bueno, y no jugarlo a medias porque creo que iría en contra de lo que yo pensé siempre de cómo vivía el rugby y de cómo le pido a mis compañeros que se lo vivan entonces no veo reproches en tu forma de sentir y pensar ni hacia vos ni hacia el club ni hacia tus compañeros los entrenadores al contrario porque te tienen que haber venido a buscar yo tengo un mensaje para vos que me lo dieron recién cuando venía para acá decirle a Pedro lunes 8 de la noche acá ya sé quién fue seguro que ya te lo debe haber dicho entonces no es no me buscaron no, no, no el club siempre yo creo que tampoco hay que ser tan sensible que no me vieron a buscar nadie no, el club está ponerte los botines y la camiseta y entrar en arte el puesto yo no creo que sea de que te tenga que llamar a alguien de que yo el primer día que lo llegué lo hablé con el trabajador y le dije miren chicos la verdad que lo lamento porque Nachito Batarello Neti Mateo son he jugado con ellos he compartido un montón son amigos de toda la vida pero le fui sincero como debía ser a un amigo che no puedo ahora no puedo porque no estoy con la cabeza y no les voy a dar lo que ustedes esperan de mi es como que no estoy para hacer lo que fui sinceramente eso le pido disculpas hoy Membri el capitán de la primera Giuliano que para mi es un jugador que entendió todo lo que es el club yo le dije Membri a mi me daría vergüenza entrar a la cancha con vos Nacho Fantil la actitud que ponés y yo no puedo en este momento y me dijo la verdad amigo te entiendo y ya está y se quedó lo vengo a ver hablo de rugby pero yo creo que el jugador de rugby que entra a la cancha a este rectángulo como decimos con la verde y negra tiene que estar dispuesto a todo por esa camiseta y en este momento yo estoy dispuesto a todo pero de otra manera porque no tengo el desgaste físico no tengo esa posibilidad de hacerlo porque tengo que poner esa energía en otro lugar que la vida lo demanda hay un punto de la vida en el que hay que tomar decisiones en algún momento cuando me jodió Osvaldo empecé a laburar a los 35 años en la buena siempre laburé pero bueno en lo que decíamos antes poner el foco en lo laboral y no tanto en lo que es el rugby que si bien lo tomamos como un deporte profesional no deja de ser algo amateur y si mal dicho recreativo pero bueno si si recreativo no tiene nada el partido por eso muchos te dicen vos juegas rugby amateur si venía a ver un partido rugby amateur no es 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 nivel de de intensidad de juega a lo que tienen a lo máximo que tienen entonces no sé si es es tan amateur como se juega hoy al rugby en la Argentina qué oportunidad te hubiera gustado tener que no tuviste y no hablemos de los Pumas qué sé yo no sé hay una en el medio porque jugaste en el viejo Argentina 15 que era Jaguar sí sí no eso soy un agradecido jugué la verdad que seleccionado Rosario Juvenil bueno tuve la posibilidad de integrar todos los seleccionados que había en Argentina Seven Seven de la War tuve toda la única espina que me quedó fue un partido que jugó acá Argentina 15 contra Canadá en esta cancha y yo estaba en el sistema y viste creí que estaba cerca de jugarlo y no haberlo jugado fue fue la única que me quedó que vos digas lo recuerdo lo recuerdo y yo no estaba después viendo lógicamente por ahí el nivel eso es pero eso fue lo único que me quedó que hubiese sido para mí jugar con la camiseta de Argentina en la cancha de Duendes era como capaz que me retiraba después de ese partido era lo único que me quedaba que me quedó quizá disfrutar un poco más jugar con mi hermano Juan no se le digo eso eso estaba en los planes si hubiese estado para este año pero bueno no se pudo dar eso fue otra espina que me quedó me hubiese gustado ver cómo compartir un equipo con mi hermano Juan los dos siendo adultos porque siempre que compartimos de jóvenes eran muy chiquitos era joven nos peleábamos éramos lo disfrutamos mucho pero éramos jóvenes jugando a rugby me hubiese gustado compartir ya con Juan siendo un adulto el jugador que fue compartir una cancha con él que yo creo que si bien te exige el rival te exigen los entrenadores creo que lo que más te exigen son tus compañeros claro y haber tenido un compañero así quizá hubiese sido algo no puede ser que no venga a ponerse la berenera una vez más y vos también entras a la cancha y eso bueno eso fue quizá algo que perdone Guille pero bueno ahí postergaríamos un poco más el laburo pero sí a Guille lo tenés que agarrar ficharlo y todo no juega también Guille eso sería la verdad que la frutilla sí lo que me quedó fue eso poder compartir un poco más con Juan con Guille jugó mucho más con Juan compartir un equipo eso me hubiese gustado me hubiese gustado había una espina esas dos cosas fue la verdad nunca aún che Juan en Racing no hay un Juan es el tío él es todo correcto él es todo correcto no y aparte conmigo es el más él me hacía un video que era el noto hotel de Pedro me lo hizo no y me hizo todo un corte de jugadas mal no un terrible hijo perdón conmigo era el primer crítico no entonces no no siempre sí mandáselo pero tenía el no top ten de Pedro y me había hecho cortes de jugadas que me habían salido mal como todo sí claro y me lo ponía pero él no resiste el no top ten así no se lo dice pero bueno es exigente conmigo creo que con el jugador que más exigente igual hay comunicación no diaria de horaria todo el día todo el día hablo con él la verdad que es una persona no somos mellizos pero nos llevamos 11 meses entonces es con una persona que yo me siento muy más allá de que ya crecimos que él tiene su vida su familia me siento una conexión distinta que con yo te voy a contar algo que le digo siempre a él cuando charlo con él cuando él me habla yo lo miro y le digo es como si estuviera hablando con Pedro me mira y me dice en serio sí porque es muy impactante los modos que tienen cómo se dirigen al interlocutor con el que están hablando le digo es como un shock hablar con vos porque vos como si estuviera hablando con Pedro y me mira como entiendo le gusta quizá pero él es el que hicimos para exportar viste la calidad un poquito mejor el clon claro la exportación viste como acá se manda la mejor carne afuera si el corte kilton fue para bueno mandamos un poquito lo mandamos pero y tenemos muchas cosas después ahora lógicamente él ya hizo una carrera que 12 años viviendo en París o en 14 ya y ya cambió ciertos hábitos que todavía viene acá y me los critica el parisino pero el parisino si viste que me critica algunas cosas pero bueno le digo vos vivís en París otras cosas yo salgo a la calle y vestido no me peino la gomina y la camisa para la peatrona yo salgo en shoggy yo salgo en shoggy que me gusta pero pero si pero bueno Pedro escuchate te la debía el año pasado nos hablábamos cuando volviste de la primera temporada de Dallas y esto queda abierto porque en realidad yo no te creo que no ni yo me lo creo por eso es imposible que me lo creas vos porque pero no te lo digo como amigo ahora te lo digo mirando de arriba miro y digo no este tipo no puede si la verdad si la verdad que siempre uno deja la puertita abierta porque imagínate algo que hice desde que nací desde que tengo razón que tengo 4 años que en realidad empecé antes porque mi hermano venía entonces yo jugaba no se a que edad empecé mi viejo lógicamente no respetaba la edad infantil me dijo andá a jugar con tu hermano entonces es más allá de dejar de un deporte es dejar una vida y la verdad que es difícil de un día para el otro sacarse la etiqueta de si no juego más al rugby y cuesta cuesta mucho viste a veces cuando estoy el juego a la tarde digo que están haciendo los chicos por eso o sea sé que es un parate porque en este momento mi vida lo necesita porque también ya soy un adulto ya hay cosas que que requieren atención como lo que es lo laboral pero si se acomoda y tengo tiempo me gustaría también siento que ya un poco me vacié que al club le di todo lo que tenía que no tengo mucho más para darle entonces bueno es buscar que le puedo dar al club en este momento yo creo que como jugador ya le di todo lo que tenía y bueno quizás es formar a otro ayudar a formar a otro estar vinculado al rugby de otra parte que también quizás es algo lindo que todavía no conozco lo mismo me dijiste el otro día me vacié vi todo si viste creo que lo dijo de maría la verdad que me da vergüenza decirlo pero es lo que siento no hay diferencia entre los deportistas no hay diferencia no hay diferencia el tipo campeón del mundo pero ella a lo mejor era el punto al que él llegó si si por eso yo lo único campeón nacional con el club campeón del interior campeón del litoral pero más allá de los títulos es lo que yo tenía para darle siento que ya me vacié y ya no puedo no tengo más nada para darle adentro de la cancha como jugador en este momento yo no sé qué pasará pero en este momento siento que ya di todo por el club lo di todo y viste cuando uno dice no pues yo le di todo no lo digo como reclamando al lado del club no le digo gracias duende por la posibilidad que me diste de poder expresarme y de ser feliz adentro de la cancha y de ser el hombre más feliz del mundo te di todo gracias porque me diste todo porque si algo que me dio duende es que me dio todo ya está estamos como se diría estamos igual por ahora se corta bueno te emocionaste me dejaste todo lleno de títulos así que yo te agradezco infinitamente esto está ratito más que un ratito gracias a vos Sergi porque desde que empecé a jugar en primera estabas al lado y me fui y seguí estando lo tuyo es una relación que extraño pero llevamos una vida junto haciendo lo que me gusta tal cual y creo que vos lo vivís de otro lado al igual que yo ojalá que nunca te pase pero sé que en algún momento te va a pasar y va a pasar porque acá también está mi vida ya sé las 24 horas y yo la vi en el Borita con tu creo que esa cámara sola llevaba sí, sí pero acá está la vida está la vida acá está la vida y entonces la verdad que soy un agradecido primero del club manager viste que a veces parece palabra pero ahora lo siento de verdad el Tartag y el médico que estuve en el profesionalismo tener un médico como Rubén todos los días acá en el club creo que es impagable los managers los árbitros vos creo que hicieron que todo esto sea algo increíble lo viví de una manera increíble me hicieron sentir como te dije que no estaba jugando al final del mundo pero yo cada vez que entraba así lo sentía entonces soy un agradecido a todos los hombres que hicieron posible que yo disfrute de todo esto durante digo 15 años que fue lo que jugué en primera pero fue toda mi vida entonces siento que estoy vacío con ellos con todo se lo di todo y bueno poder sumar y darles de otro lado gracias Peter gracias a vos gracias 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 por ver el video.